Buenas noches, la Z-101 presenta ahora el Gobierno de la Noche, la Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches, gracias por la sintonía con la Z-101. Ya son las 10 de la noche, aquí inicia el Gobierno de la Noche. Equipo integrado por nuestro compañero Siris de León, Héctor Luzón, Josefina Capellán, Oscar Valdés, Adelaida Martínez, Roberto El Fiero Valenzuela, Roberto El Malo, Gilbert Guzmán, Félix, Mel y José en los Controles. Roberto Díaz, un servidor como siempre, con el compromiso de compartir con todos ustedes dos horas completas. Saludos a todo el país. Analizando las personales informaciones nacionales e internacionales. La noche del miércoles 7 de noviembre, un día histórico, podríamos nosotros decir, 7 de noviembre, miércoles. Vamos de inmediato con algunas de las principales informaciones correspondientes a esta noche. Fuertes protestas y enfrentamientos entre policías y comunitarios se produjeron esta tarde en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, luego de la sentencia que otorgó 30 años y 5 años de prisión a Marlon y a Marlin Martínez, respectivamente, por la muerte de Emily Peguero. Los manifestantes exigen una pena mayor contra Marlin Martínez y amenazan con no descansar hasta lograr esto. Indignadas y cuestionando a la justicia dominicana, reaccionaron figuras públicas de diversos ámbitos del país, tras darse a conocer la sentencia a los implicados en la muerte del adolescente de 16 años, Emily Peguero. Aunque la sentencia que emitió el segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís, que condenó a la máxima pena de 30 años de prisión a Marlon Martínez, fue bien ponderada, la de su madre Marlin fue recibida no con gusto, por considerar que el accionar de esta debió ser castigada con una pena mayor a los 5 años que le fue otorgado. Y el senador y presidente de la Comisión Bicameral, que estudia el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2019, Dionis Sánchez, explicó hoy que aún está en discusión el artículo 59 de la iniciativa que plantea permitir al Poder Ejecutivo la venta de acciones de empresas o proyectos del Estado por hasta un monto de 10% de la deuda del sector público no financiero. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, dijo esperar que la aplicación del voto preferencial en el nivel congresual sea propuesta para el año 2024. Precisó que ello permitiría que para esas elecciones se cuente con un modelo de votación automatizada que permita la sumatoria de votos. Con estas informaciones, señores, ya tenemos al jurista... Valentín, Julio César Valentín. No, Valentín Medrano. Ah, perdón. No, pero aclárame. Valentín es jurista también. Sí, pero es senador. Es un senador. No, pero aclárame. Es jurista también. Es mi amigo Medrano. Vamos a tratar de localizar a Valentín Medrano. Sí. Pero hay un punto... Pero oye esto... Saludo para Valentín Medrano. Como usted estaba leyendo sobre las manifestaciones, usted decía que está tarde, se mantienen hasta ahora. San Francisco de Macorís... Inició esta tarde. Muchos heridos. Sí. Ahí nos mandan un video, una persona herida en un brazo, una señora herida en un pie. Un joven recibió un impacto de balo en una mano que casi se la despega. Sí, sí, o sea, muchos heridos, pero que oye... Por cierto, esa persona que nos envió este video dijo que podía ponerse en contacto con nosotros más adelante para hablar del caso. También, no solamente hay protestas en San Francisco, también en Navarrete y en Navarrete... En Agua. En Agua están protestando. En distintos puntos del país están protestando por... Perdón, Roberto. Inconforme por el caso de Emely. Perdón, Roberto. Tenemos en la línea 11 al destacado jurista y abogado, Valentín Medrano, que está con nosotros. Adelante, Valentín. Buenas noches, Valentín. Muy buenas noches a ese gobierno de la noche. Gobierno de la noche, hermano. ¿Cómo te sientes? Pero que no es de la oscuridad, sino de la claridad, porque... Sí, es de la luz. De la luz. De la luz. Sí, así es. Gobierno de la noche. Aquí estamos en cabina, Valentín, Roberto Valenzuela, Roberto Díaz, Adelaide Martín está por ahí. Pero lo que queremos que tú nos oriente en el día de hoy, nos haga una sinopsis sobre esta sentencia del día de hoy que ha causado revuelo en República Dominicana, ha producido grandes movimientos en San Francisco de Macorís, porque la gente esperaba que se produjera lo del Palé, 20 y 30. 20 y 30. Entonces se produjo 30 y 5. Medrano, queremos escuchar tu posición como experto en derecho penal. Sí, muchas gracias. Saludos a los Robertos. Saludos, hermano. En el Aida. Un grato placer, hermano Gilbert. Gracias a ti. O sea, yo te quiero. No lo quiera tanto, no lo quiera tanto. No, él se lo merece. Ya está envidioso este tipo. Es merecedor. Adelante, hermano. Yo creo que los jueces hicieron un gran intento de complacer a todo el mundo y creo que tratando de que esa actitud de parte de la población que se percibía previo a la asunción de la decisión por los jueces tomado o tomada, se veía que había un clamor popular tendente a la consecución, no solamente de 30 y 20, el Palé, sino de 30 y 30. Y 30 y 30 porque en la República Dominicana el código penal no contiene ninguna pena más agravada, porque si hubiese la cadena perpetua, la hubiesen estado pidiendo indefectiblemente que la calificación jurídica no soportara eso. Lo digo por lo siguiente. El Ministerio Público calificó de asesinato en el caso de Marlon Martínez y de complicidad en el caso de Marlin Martínez. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, estrictamente técnico, estrictamente legal, no había la posibilidad de retención de complicidad para con Marlin Martínez por una pregunta específica que nunca iba y iba a encontrar respuesta de parte de nadie. ¿Por qué, Valentín? Pueden hacer, por lo siguiente, pueden hacer mareo, 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 tratar con subterfugios, circunloquios, pero no van jurídicamente a darle respuesta a la siguiente pregunta. Si todo cuanto se sindicó, se señaló, se acusó, se juzgó y se probó en el caso de Marlin Martínez, eso que dicen que ella le pidió a su hijo que resolviera eso, eso que dicen que ella es una prepotente, que es una persona, si se quiere, con una estela, una fama de persona que no quiere saber de los pobres, que es una persona, bueno, vamos a decir, Marlin Martínez es una persona que posiblemente sea despreciable, supongamos que sea así, y que se probó muchísimas cosas que se dijeron que ella había acometido, como que llegó a ese lugar que tomó conocimiento del hecho que había acometido su hijo, que trató de ocultar a su hijo, que trató de ocultar un cadáver, que toca la toma de conocimiento se hace por medio de un video, y que ella preguntó previo a la persona que era el guardia, el custodia de esa zona, el seguridad, le dijo, usted ha visto a Marlon por aquí, no, yo no lo he visto, y vamos a ver el video, y cuando ve el video, nota la sangre y deduce que el hijo ha cometido un hecho atroz, abominable, cuestionable, abusivo, malsano, luctuoso, todas las calificaciones horrendas que pueda tener este hecho tan horrendo como la palabra que hemos utilizado. Ahora bien, si ella no comete ninguno de esos hechos, ¿la niña estuviera viva? No. No, entonces la respuesta es no, y si no es la respuesta, no es la presunta, el presunto ajuste de su conducta, la definición de la complicidad, no importando lo que ella hiciera, la vida de esa niña iba a estar cegada porque ella toma conocimiento del hecho ex post facto, es decir, luego de haberse cometido el hecho. Ahora bien, ella ocultó a su hijo, es lo que nosotros en el derecho conocemos y en otras latitudes jurídicas se le conoce como obstrucción de justicia, de justicia, perdón, ocultamiento de su hijo. Ella trató de ocultar al hijo, de que el hijo evadiera los... la justicia. Pero Valentín, ella ocultó al hijo, pero también se le acusó de ocultamiento del cadáver de la niña. Las dos cosas, las dos cosas, yo le digo, el cadáver se oculta cuando ya es cadáver. Sí, claro, claro. O sea, usted no puede decir, yo voy a ocultar el cadáver de una persona viva. Valentín, Valentín. Voy al tema, escúchame, para que salgamos desde este punto. El artículo 248, 248, del Código Penal, no del Procesal Penal, del Código Penal de la República Dominicana, establece que son reos de ocultamiento de delincuentes, vamos a decir, y por ende incurren en este tipo penal las personas que a sabiendas de que alguien ha cometido un delito, lo oculta para que el peso de la justicia no recaiga sobre ellos. Y conlleva pena máxima de dos años. Dos, cuatro, ocho. De tres meses a dos años. Pero el artículo 248 inmediatamente dice, se efectúan de esta imputación los familiares ascendientes y descendientes hasta ciertos grados, incluye la mamá. Quiere decir que de conformidad con ese artículo, ella estaba autorizada a ocultar a su hijo. Pero el 196 del Código Procesal Penal le dice a usted que usted tiene el derecho de abstención. El 194 dice que todo el mundo está obligado a prestar declaraciones testimoniales en los juicios penales. Y tiene que decir todo cuanto sepa de la ocurrencia de un tipo penal. Pero el 196 te dice que si tú eres familia de ese imputado, tú tienes el derecho de abstención, de no participar, de no declarar, de no imputarle, de no decir que ha cometido un tipo penal. Si eso tú lo combinas con el artículo 248, es obvio que ese tipo penal no puede serle imputado a ella. Ahora bien, queda un tipo penal, que es el tipo penal de ocultamiento de cadáveres. ¿Qué ocurre con el ocultamiento del cadáver? Primero, el artículo 59, 60, 61 del Código Penal, que son los que establecen de forma taxativa la figura jurídica de la complicidad, le dicen a usted que la persona que oferta dádivas para la comisión de un delito se hace cómplice de ese. ¿Qué fue lo que Marley Martínez hizo? Que al señor Boli le dio dinero para que él ocultara un cadáver. Entonces ella era cómplice de ocultamiento de cadáveres. Pena máxima para el autor, dos años. Para el cómplice, la pena inmediatamente inferior. Sí, así es. Entonces vamos al otro tipo penal, el que retuvieron finalmente, sustracción de menores, 355 del Código Penal. La imputación original, la acusación embrionaria que hizo el Ministerio Público no contenía ese tipo penal. Quiere decir que ese tipo penal surgió a partir de El Ministerio Público no lo puso, no lo puso, Valentín. No lo puso en la calificación jurídica. No, y no podía estar. No podía estar. El Ministerio Público actuó correctamente. Hizo una calificación jurídica ajustada a su visión del proceso y de acuerdo con las pruebas que el Ministerio Público tenía. ¿Tú no entiendes que eso fue un fallo ahí, Valentín? No, 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 no. El Ministerio Público actuó bien, actuó bien. Lo que pasa es que hay que entender cuáles son las facultades y las potestades de cada uno de los órganos y entenderlo como órgano separado, como la Constitución de la República separa los poderes. El artículo 22 del Código Procesal Penal separa las funciones de jueces y fiscales. Los fiscales tienen unas funciones determinadas que son la investigación, la recolección de las pruebas, la acusación y la litigación en pos de la acusación, la actividad recursiva, pero los jueces tienen que sancionar en función de las pruebas que se exhiben. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes tener incluso una muy buena acusación, bien formulada, con muchas pruebas que puedan servir para el sustento y que sean buenas desde el punto de vista de la exigibilidad para la valoración de la prueba del artículo 172 del Código Procesal Penal. Pero ocurre que una prueba de esa se te dañó por cualquier razón, un testigo no vino, se ausentó y ya la acusación está coja, está chueca. ¿Qué ocurre? El Ministerio Público tiene que mantener su acusación, tiene que mantener lo que embrionariamente se veía como una acusación que podía aterrizar en una condena, en un éxito desde el punto de vista procesal para el Ministerio Público, pero el juez tiene que sancionar en función de la realidad de las pruebas que le fueron exhibidas y si esas pruebas son insuficientes para la retención de responsabilidad penal, el juez tiene que pronunciarse en ese sentido. Ahora, reitero, el artículo 355 no fue parte de la acusación embrionaria. Quiere decir, quiere decir, eso es la sustracción de menores que le retuvieron a Marni para llevarle a cinco años la condena, que quiero decir que creo que los jueces excedieron y lo hicieron por la presión mediática que tiene este proceso, que no entiendo por qué. Porque el 359 dice que son dos, dos. Si es doloroso, si es verdaderamente horrible el crimen que se cometió, pero nosotros tenemos muchísimos crímenes horribles que se han acometido en la República Dominicana y no tienen esta trascendencia, no tienen ese interés. Valentín. Pasó, por ejemplo, con este jovencito que mató cuatro menores y una dama aquí en el centro del Distrito Nacional y ese no tiene la atención que tiene este morboso proceso, que es doloroso, señores, porque no estamos tratando de quitarle bajo ninguna causa y por ningún aspecto, porque no, no, no puede desmontarse lo horrible que ha sido esto, sí, hermano. Valentín, ¿qué proyectas tú, con la experiencia que tiene en materia penal, que podría ocurrir ahora en apelación, en este caso, porque de acuerdo a lo que tú planteas, del 354, 355, del 359? Sí, sí, se mantiene la robustez que hasta ahora exhibió ese tribunal. Señores, mire, la gente no sabe lo que significa esa sentencia. Eso posiblemente le haya salvado la moral al Poder Judicial. Es una sentencia que, aunque no es perfecta, demuestra el valor y la actitud contra mayoría que tienen que tener los jueces, porque los jueces no tienen que fallar en función de alabarderos, de aplausos, de que es popular, de que se ve bien, de que gana votos. Los jueces tienen que fallar en función de la norma, de la ley, del proceso. Y esta decisión, honestamente, yo creo que les salva de cierto punto, les salga de la castaña, la castaña del fuego, perdón, al Poder Judicial que ha sido tan cuestionado. Valentín, eso que tú dices está muy bien, hermano, Josefina Capellán de este lado. Eso que tú dices es perfecto, está muy bien. Desde tu punto de vista y en síntesis. No, no, desde mi punto de vista. No, no, momentito, momentito. No, no. Óyeme, desde tu punto de vista y en síntesis, para que la gente no se me confunda con lo que puede ser o no es, con lo que se utilizó y lo que no se utilizó. ¿Tú crees justa la sentencia? No, justa no, porque ahí es que está el asunto. Mira, para mí, yo no conozco a Marley Martínez, no conozco a Marlon. Treinta años para cada uno, a mí me da quince, escúchame la expresión. Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente legal, si tú me preguntas, ¿la sentencia es correcta? Es correcta. Es correcta. Claro, correctísima. Correctísima. Incluso... Muy bien argumentada. Incluso la sentencia procuró afectar lo más posible a los justiciables, para que estemos claros, porque fíjate que a Marlon no les tuvieron asesinato y no era posible retenerlo tampoco, porque tú no sabes de dónde tú vas a obtener el elemento constitutivo del asesinato, por ejemplo, la premeditación o la acechanza. No están ahí, tú no la tienes, ¿me entiendes? Y ellos trataron de hacer una sentencia, que era lo que decía yo en el intro de esta participación, de hacer una sentencia para complacer a la sociedad incluso. Y se fueron más allá de lo que establece la norma, porque a Marlon le correspondían dos años, le dieron cinco. A Marlon treinta, bueno, no por asesinatos, sino por el cúmulo de infracciones que ellos retuvieron como responsabilidad penal, entre ellos el acto de barbarie. Acto de barbarie que yo no recuerdo que haya estado embrionariamente la acusación del Ministerio Público como calificación jurídica, pero la retuvieron y retuvieron el intento de aborto. Entonces, sumados esos dos tipos penales, le da como resultado la pena máxima de treinta años. En el caso de ella, tomaron en consideración un tipo penal inexistente de forma embrionaria en el momento, perdón, en que el Ministerio Público presentó su acusación, que es la sustracción de menores, y no le dieron la oportunidad de defenderse de eso. A Marlon Martínez no le establecieron el amparo de sus derechos establecidos, procesalmente hablando, en el artículo trescientos veintiuno y trescientos veintidós del Código Procesal Penal, que dice que cuando surge un posible tipo penal, una nueva calificación jurídica por alguno de los fácticos que se producen en el proceso, tiene que advertirse la imputación del Estado para que se defienda de ese nuevo tipo penal, y eso no ocurrió. Dicho esto, ¿qué nos queda a nosotros? Decir que desde el punto de vista estrictamente legal, se hizo correcto. Sin embargo. Desde el punto de vista de la justicia nunca va a ser justo, porque hay una vida preexistente de una niña, bueno, no tan noble. Ni habrá una sentencia perfecta nunca. Dos vidas. Sí, pero vamos a poner la vida de esa jovencita que, como ha dicho alguien, anda por ahí por las redes sociales, un escrito que dice quién mató a Emily, y culpa a la sociedad, y culpa a los padres, y culpa a Marlon y a Marlene, y ciertamente todos somos culpables en parte de la muerte de Emily Peguero. Pero el derecho es el derecho, la ley es la ley, y usted no puede torcer la ley si la tuerce para afectar una garantía penal sustantiva, estará siendo el peor de los papeles que se puede hacer. No suena agradable, no es popular, no es lo que la gente quiere oír, pero lo que sí debo decir es que Voltaire establecía que es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente, quedando como el peor de los papeles que puede hacer el Poder Judicial, el sistema de juiciamiento penal, es condenar más allá de lo que dice la ley a una persona que se presume que debe estar ajustada a la legalidad a su condena. Valentín, ante el conocimiento indiscutible que tienes de derechos, sobre todo este proceso penal, yo quiero que tú le dejes un llamado al pueblo, el pueblo está disgustado, el pueblo está ahora mismo en una situación de, se sienten realmente burlados, ni siquiera burlados, están llamando al país al sistema judicial con impropios, con cosas que definitivamente no deben ser, pero lo que en este momento está preocupando es la seguridad. Estamos viendo una asociación dominicana de profesores que llamó hoy a todos los maestros en la región norte central, norte sur, bajo Yuna, a no asistir a los centros educativos porque se tornan peligrosos, a no salir nadie a las calles porque ha ido un poquito más allá de lo que fue el veredicto y la gente está pensando inclusive tomar justicia por su propia mano. Esa es una exageración. Claro. Esa es una exageración. Mire, hermana querida, yo le voy a decir algo, esos son excesos inaceptables. No es posible. Eso, ningún Estado de Derecho, ningún Estado, no un Estado de Derecho, ningún Estado puede estar subordinado a ese tipo de actitud. Yo creo que hay que ser sensato. Si usted tiene una posición jurídicamente, usted la defiende en el plenario. Parece que están los canales. Ahí están los recursos, ahí están los escenarios jurídicos para discutir esos asuntos. Eso de estar enardeciendo a las masas, procurando, procurando sacarle provecho político, porque eso no tiene otra explicación. Porque dígame usted, ¿dónde estaban esas personas cuando esa pobre muchachita andaba prosternándose con ese muchacho? Discúlseme la expresión. O sea, cuando andaba de amorillo con ese muchacho mayor de edad, ¿dónde estaba en esa sociedad para impedir eso? Nadie tiene calidad moral para estarse refiriendo a esos asuntos de la forma que lo están haciendo, tratando de enardecer y de procurar sacar capital político. Ahí yo veo muchísimos políticos refiriéndose sin tener conocimiento jurídico. O sea, sin ser abogados a veces incluso. Un grupo de responsables. Que buscan un grupo de gente irresponsable, exactamente. Un grupo de gente irresponsable. Que no le dicen al pueblo las cosas como son. Porque lo que quieren es parecer gracioso. Y eso no estamos para ser graciosos. Estamos para ser un Estado de Derecho, para ser un Estado. Para ser una nación. Y para ser una nación nosotros tenemos que tener un sistema judicial fuerte e increíble. Pero en este caso, quienes están lanzando lodo contra el Poder Judicial, lo hacen de forma incorrecta. Y ahí me gustó muchísimo la postura del eximio Procurador General de la República, que dijo que no estaba conforme con la decisión y que iba a... Él va a apelar. De conformidad cuando establece la norma. ¿Tiene 40 días para eso? Eso es lo que hay que hacer. Todos los demás que están llamando a paro, que quieren que en Mangoma y esas cosas, no tienen razón. No tienen justificación. ¿Qué llamado se le puede hacer a la sensatez? Pero la sensatez tiene que ir acompañada con postura de parte de los actores, como la que ha tenido el exceso Procurador General de la República. Eso tienen que hacer los abogados querellantes, los abogados de la defensa. Y sobre todo, el pueblo tiene que aperturar sus oídos y sus corazones para oír una verdadera diferente a la que ellos creen, para dejarse permear por la sensatez, por los conocimientos jurídicos desde los expertos, para que ellos entiendan que las decisiones que se dan no se dan para favorecer los aplausos, para ganar popularidad, sino simplemente para responder a los elementos probatorios exhibidos en un plenario jurídico a través de los actores procesales. Hermano, agradecerle indiscutiblemente su participación en este un aplauso. Ha dado cátedra de derecho para muchos. Él es procurador. Es un muchacho procurador. Valentín Medrano, destacado, joven. Oye, Procurador General de la República. Nada más joven de edad, pero tiene una mentalidad de anciano. Presidente de la Suprema. Nosotros tenemos un procurador de lujo. Sí, sí, sí. No necesitamos otro más. Ay. Valentín. Mascoba y te mato. No. Valentín. Valentín. Hay un antes y un después. Valentín. Dígame, honorable. Valentín. Dígame, honorable. Es de lujo. De lujo, oiga. Esperamos entonces que la condena Dios de vuelta. Señores, son las 10.34 minutos en este Gobierno de la Noche. Interesantes informaciones. La situación está que pica y se extiende. San Francisco de Macorís. Está que arde. Quema de neumáticos temprano. La Universidad Autónoma de Santo Domingo también empezó. Lo que provocó que indiscutiblemente suspendieran actividades que tenían curriculares, otros talleres y otras cosas interesantísimas que se dieron. Pero, además, en las últimas horas ha arreciado lo que es la seguridad vial, no solamente en San Francisco de Macorís, no solamente en Cenoví, no solamente en Cotuí. También a nivel de la capital ha arreciado. Son detalles que daremos más adelante. Ahora tenemos a nuestro querido hermano, amigo y colega. Héctor Gómez, el orgullo de Vanya. El hombre que le da exclusiva a ESPN en español. The New York Times. The New York Times. Tú no necesitas abuela, manito. Y a Pío Deporte. Buenas noches, mis amigas, amigos. En el día de hoy tenemos, y le agradezco a usted la oportunidad que Ipso facto le abordé. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ipso facto. Ofré. Hay un chiste con eso. El exalcalde de Pedro Durán me invitó a una actividad. Oye, esto me invitó a una actividad y cuando él me ve, como para impresionar a Luisín Mejía, que en paz descanse el señor Papote, se llamaba. Gómez, qué bueno que usted vino. Y no sé, ¿verdad? Que me gustó mucho desde que yo le invité, usted vino y le dije yo, un papote, desde que su secretario me llamó Ipso facto yo acudí al llamado. Y me dijo, ¿no viene él? Digo, ¿quién? El señor Sofato. Oye, si usted no sabe una cosa, mejor pregunte, ¿verdad? Mira, tenemos a Dios y Félix, un amigo de esos que enorgullece. ¿Dónde los Félix de Barahona? La Patria. O de Cabral, por ahí. Sí mismo es, que es el asistente, el alcalde de Mayo, le llaman de Toronto, John Tory, que viene a hablarnos de un proyecto que se llama el Santo Domingo Park, que ha logrado una conquista muy importante. ¿Y de qué se trata? Bueno, ustedes saben que Los Azulejos de Toronto ha sido por mucho tiempo la franquicia que mayor oportunidad ha dado al talento dominicano. Yo fui pelotero de ahí, de esa época. Sí, yo fui pelotero. Me dijeron que te dibují una vez. Cuando tú soñabas, tú fuiste pelotero. Yo fui pelotero. Porque yo te conozco a ti hace más de 30 años y yo nunca te he visto a ti agarrando un bate. La saqué de casilla. Él es este tenor. Don Epi. Habladores lo que tú eres. Ha sido uno de los pioneros en términos de Damasito García, que es George Per, nuestro primer MVP en el 87, Damaso García, Manili, etc. Cabeza Fernández. Así es que él nos va a hablar de esta bonita iniciativa en el día de hoy, señor. ¿En qué consiste? Yo y Félix. Bueno, yo lo que quiero primero. De manera isofacto. Oye, permítanme, permítanme, ya que me dieron este chance, la libertad de decir lo que a mí me da mi maldita cara. Ah, sí mismo, sí mismo. Pero mire, yo lo que quiero es Toronto. Bien. ¡Toronto, estoy en la Z! Está en la Z. Miren, señores, en el extranjero, yo cuando yo fui, cuando yo llegué a Toronto, yo llegué con André Vandelor, porque yo fui fundador de la estructura, desafortunadamente. Ofrezcame. Sí. Y fui a promover a la República Dominicana y me quedé. dije yo no vuelvo para allá porque me atracaron como dos o tres veces y me quedé entonces he cosechado cuando yo llegué habían quizás unos 100 dominicanos y yo empecé a hacer actividades para que los dominicanos se enlazaran con los extranjeros y se casaran y se legalizaran para que se fortaleciera la diáspora entonces a partir de ahí he hecho como 10 festivales y yo entiendo que yo le he regalado al país de Canadá y a la ciudad de Toronto más de 300 ciudadanos por mi trabajo excelente entonces me he constituido la gente dice un líder de los líderes tú sabes que se ríen pero me aprecia la comunidad y hace cuatro años me dice el síndico por alguna razón que quiere digo cuando era candidato que quería que lo ayudara a ser síndico el señor John Tory ganó las elecciones y me dijo que es que yo quería pensando en que yo quería algún empleo y le dije yo lo único que quiero es que usted baje a saludar a los dominicanos uno por uno eso fue allá en Toronto eso fue allá en Toronto no hay botella allá en Toronto mucha botella muy buena lo que pasa es que él no conoce el término botella pero a mí me sobra él cree que es botella de cerveza botella de jugo botella de leche aquí se cobra sin trabajar le dicen botellas lo que pasa es que desde aquí yo nací para servir desde aquí estoy haciendo muy bien educando yo nací para servir pero las botellas no caen mal a veces no claro que no bueno las cosas te caen tú con donaciones tú lo único que tienes es que tienes que sustituir la botella por otra cosa cambiar el concepto cambiar el concepto ¿cuándo surge esto? esto surge propiamente cuando el síndico va y dice coño pero es muy poco que yo le pueda esto es muy poco para los dominicanos dime algo más y le dijo yo quiero que usted vea que los dominicanos vayamos al salón al ayuntamiento y nos deje subir la bandera dale para allá ¿qué más tú quieres? que este parque se llame República Dominicana y lo concedió y eso es lo más grande y eso es lo que está aconteciendo y la comunidad dominicana está de júbilo porque ese ese parque ahí es que el dominicano en Toronto hay un parque que se llama República Dominicana Santo Domingo se va a llamar Santo Domingo que viva Juan Pablo Santo Domingo Béisbol Parque no solamente el nombre sino también uno de los deportes característicos de la vida déjeme decirle de perdón denme la oportunidad después algo grande de decirle que se barajó el nombre de Jorge Bell de República Dominicana y de Campumbo que es el papá mío Tony Echavarría no 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 ese es otro Campumbo ese es otro Campumbo y al final concluimos que era Santo Domingo por la historia de Santo Domingo y porque el que se le llame República Dominicana implica una es más delicado porque implica ya un asunto federal que hay que invitar al presidente de la República y ahí se daña la vaina ok entonces dijeron vamos a ponerle Santo Domingo vamos a establecer vamos a abrir una ventana para que Toronto de alguna manera pueda pagarle cuando será posible ya ver el nombre de Santo Domingo ahora mismo cuando el político canadiense tiene mucho criterio y lo que prometen lo cumple y a dos días después de las elecciones apareció un cartel en el parque de Caledonia que le decía si usted objeta que este parque se llame Santo Domingo llame a este teléfono o sea que eso ya es un hecho y nosotros tenemos que celebrar eso y el síndico el alcalde de la ciudad de Toronto quiere que yo hagamos una comisión aquí de nosotros y que le llevemos al síndico de la ciudad ahora yo diría del distrito va a haber una confusión del distrito nacional para que vaya a decirle al alcalde muchas gracias por lo que usted ha hecho y que en agosto del año que viene haya una semana para que haya un intercambio de humanos entre la ciudad de Toronto y la ciudad de Toronto allá está Fiquito Vázquez como cónsul el compromiso suyo es hacernos una invitación al equipo para estar el día que se inaugure Santo Domingo eso es lo que más me esmera porque ustedes aquí yo vine y a ustedes a ustedes por Héctor Gómez que él es de aquí él es del gobierno de la noche que me cae tan bien y vamos tan bien que me cae como que yo digo bueno ya que ese muchachito es bueno de nada es claro hijo mío tú ves porque los hijos para que no, no el país de ese hombre pelea por él bueno vamos a pelear todo el mundo pero realmente me siento emocionado porque es un logro que no lo ha conseguido que no se ha conseguido con política es un logro que se ha conseguido con la comunidad tú me entiendes sin Fiquito con Fiquito con embajadores muy bien lo que sea Fiquito no es tuyo el logro muy bien una fortaleza de la diáspora exacto entonces eso es eso es una conquista una conquista tú ves que no se puede dejar contaminar por el por la por la partidocracia ni por el partidarismo muy bien ustedes ustedes son parte de ese proyecto porque aquí fue que se habló por primera vez de eso estaremos pendientes entonces y cualquiera que vaya de la Z nosotros vamos a trabajar y yo de ahora se lo prometo de que vamos a trabajar para que esa mesa principal esté constituida por encabezada por 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 Héctor Gómez Héctor Gómez y Gilbert Guzmán Josefina Capellano Adelaida Roberto Valenzuela con cónsul con cónsul y sin cónsul porque aquí ahorita quieren venir otro a sentarse en la mesa y esto es de nosotros esto es de nosotros por si acaso bienvenido un logro de la diáspora del gobierno de la noche ahí está Volke que Volke fue allá un cantantazo mira y y y Volke el síndico nos recibió en la fórmula roja mírenlo ahí pero que era muy bien el síndico de Toronto nos recibió en la fórmula roja y y realmente estamos muy emocionados no sabemos qué decir porque es un logro extraordinario porque se está hablando de que los Blue Jays van a ser una gran inversión para que eso se convierta en una universidad del mejor muy bien excelente muy bien agradecer por su participación señor Félix lo felicitamos por ahí váyase por donde ese feo en amor esas dos mujeres ahí cantando yo soy un espelotero profesional que después de haber jugado béisbol profesional pero te equivocaste me hice tres profesiones universitarias como soy ingeniero eléctrico abogado y agrimensor creo que soy el único espelotero profesional muy bien midió tiró los cables y lo legalizó muy bien pero aparte de eso también barrió porque corrió el terreno que compró bueno y soy el único soy el pedazo de un estero profesional de mi municipio Ramón Santana tiene su nombre y en honor no me la el 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 ayuntamiento decidió el estadio municipal con mi nombre el cual Héctor Gómez un honor con su presencia ahora el día 2 vamos a celebrar el tercer aniversario de esa designación del parque municipal igual que me gustaría tener su presencia señores son las 10.48 minutos es el tiempo de conectar con la gente estamos a la espera de recibir la llamada con la llegada del primer mandatario de la república dominicana licenciado Danilo Medina Sánchez quien vendrá por el aeropuerto internacional de las Américas todo un operativo de seguridad montado desde Boca Chica hasta el Palacio Nacional me imagino que irá un poquito más allá que irá hasta su residencia porque el presidente con el cambio de clima también está un poco agripado vamos a conectar con la gente nuestras líneas telefónicas para Santo Domingo 809-732-0101 nuestra línea del interior sin cargos 809-200-0101 nuestra línea internacional 855-221-0101 me dicen que ahora fue que salió de Nueva York para acá ok estará llegando entonces nosotros lo vamos a dejar vamos a dejar el operativo montado recordar que a través de las redes puede contactarnos nuestra dirección de la página web z101digital.com a través de Facebook z101digital en Twitter arroba z101digital en Instagram arroba rayita abajo digital en vivo a través de nuestro canal de YouTube ZTV buenas noches buenas noches bien va cariño como estás bendiciones mucha salud para ti protección en un país donde es tan nefato porque con eso que pasó hoy de Emily nos damos cuenta que la justicia de este país es como el trasero de una vaca ustedes sabían que la vaca tiene un orgullo único pero cuando va al baño se ensucia toda muchachos tengo este temita que tocar no puede ser cierto que aquí hay personas en la victoria que están presos por una chinola y una gallina a 10 años y 15 entonces no puede ser que a la señora que ni voy a mencionar el nombre porque ella no se lo merece yo como homosexual no se lo merece le echarán 5 años pasen buena noche y bendiciones gracias bien va cariño buenas noches quien nos habla y desde donde gracias Miami gracias hola quiero quiero decirle que el análisis de Medrano está correcto desde una perspectiva pero yo quiero referirme que el poder ministerial ya no es independiente y en la fase doctor refiero y los fines que han estado cubiertos esa área como yo he dicho saben que es vulnerable en la fase de investigación científica y levantamiento de este primer lugar yo creo que ahí no se cumplió por cuanto el expediente que va al juez está viciado ella es autora intelectual de su presumo y él es asesinato de hecho ese elemento no fue el expediente por cuanto él le llega al juez con otra situación que tiene que juzgarlo como dice Medrano ella es un autor intelectual también que sucedió y quizá el plan de ella no era la asesinata sino una niña pero él no se sabe bajo qué influencia y qué tomó se pasó de la raya y la que mató esa es la situación debió ser autor intelectual y él asesino por el hecho gracias muchísimas gracias la autoría intelectual no existe en el código penal actual y me permite el amigo el amigo mire un momentito por favor disculpe el amigo que llamó que hace un buen aporte mire en la sentencia dice dicen los jueces el tribunal colegiado que no pudieron demostrar la autoría intelectual incluso dice que cuando ella le dijo resuelve tu problema y resuelve lo rápido será la complicidad Roberto cuando ella le dice dice la sentencia los jueces le dicen mira cuando ella dice resuelve tu problema y resuelve lo rápido que eso no constituye un una orden que hiciera eso eso dice la sentencia eso contempla muchísimas cosas exacto eso es resuelve tu problema eso es como información al amigo que llamó para que él sepa por qué que ellos alegan ahí solamente buenas noches quien nos habla y desde donde si buenas noches santo domingo este walquiria va adelante al comentario de bien va muy bueno yo me voy a referir al artículo 60 del código penal donde dice que se castiga como cómplice de una acción calificada como crimen de delito a los que compromesas dádivas amenazas abuso de poder o de autoridad maquinaciones o tramas culpables provoquen una acción o dieran instrucciones y facilitar en los medios que hubieran servido para ejecutar la acción quienes ha dicho esto que la señora Marlene es la principal autora de ese hecho porque este joven Marlene sabía que esa mujer estaba embarazada porque ella no menstruaba todos los meses y él estaba con ella él sabía del procedimiento de su embarazo y nunca se habló ni se ni se planificó un suicidio ni la desaparición de esa criatura sin embargo en el momento en que esa señora se entera de este hecho no pasaron apenas dos días para que se ejecutara un crimen ella fue la que propició el apartamento el vehículo al boli que se le pagara para que desapareciera ese cuerpo buscó la niña y la llevó engañada diciendo que era para donde la abuela y la llevó a un lugar a hacerle una prueba de embarazo ella propició el dinero las relaciones las influencias las personas que ese muchacho ni siquiera conocía quizás quien era que tenía el poder quien era que tenía este ejército de personas que ayudó y preparó el esquema para este asesinato señores no podemos ser tan ignorantes este pueblo este país no puede ser ignorante ella es la primera autora del crimen y en segundo lugar Marlon como una orden ejecutó el crimen pero quien planificó todo fue esta señora soy una de término en derecho y si hubiese estado en este caso hago que todo el peso de la ley cayera sobre ella ella 30 y el 20 porque en el caso de llenas aibar se cumplieron condenas por encima de 5 años de prisión y fue tan parecido porque uno ejecutó y el otro estuvo presente y porque ella 5 explíquemelo buenas noches como información a la señora tenía específicamente 5 meses de embarazo que es mucho y se notaba la barriga y se notaba pero yo en cierta forma estoy totalmente de acuerdo con ella hay muchas cosas ahí yo lo que creo que el ministerio público estuvo flojo en el término de pruebas porque lo que condena realmente son las pruebas no lo que uno interprete si usted no facilita que era una de las cosas que explicaba Valentina aquí si usted no especifica si usted no lleva esas pruebas si usted no las hace valer lamentablemente la condena será floja precisamente querido Josefa lo que dice la sentencia yo lo que estoy leyendo la sentencia que el ministerio público no pudo demostrar oigan bien la complicidad dice la sentencia yo lo que estoy leyendo la sentencia pues yo la tengo si eso eso se dijo cuando la estaban leyendo correcto el ministerio público no pudo la gente no pudo demostrar quien nos habla y desde dónde hola 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 buenas noches quien nos habla y desde dónde Oscar Durán desde el blog hola Oscar cómo estás en ese caso de los despedidos eso es algo inaceptable lo que está sucediendo porque si queman goma tiran piedra tiran tiro vieran diez matan uno no se está haciendo nada esa sentencia no va a volver para atrás lo que yo le hago un llamado a Oferman como líder de esa barra de esa defensa que convoque a esa familia a una reunión en un medio de comunicación y que le haga un llamado principalmente al falco y que le diga que dejen que acudan a todos los recursos porque le quedan muchos recursos le queda casación le queda recursos de amparo le queda todo que esperen hasta el final hasta llegar al tribunal constitucional porque eso es inaceptable da pena que se ponga una provincia donde puede haber muerto que ese caso de Emily traiga un muerto eso es una cosa inaceptable y ese es un acto de barbarie eso es vandalismo nadie está más sentido que yo porque ese es todo lo que tiene hijo y el que tiene sinceridad humana ese caso igual que el del niño llena salvar eso no se borrará nunca pero eso es lo que tiene que hacer Oferman llamar a una rueda de prensa junto con la madre y el padre y pedirle a esta organización de los populares que paren eso hasta llevar ese caso a final ese caso no ha finalizado no ha finalizado es mi opinión gracias hermano buenas noches quien nos habla y desde donde si buenas noches Josefina Antonio Romero de San Chilo Perón hola Antonio adelante como está muy bien Josefina realmente el pueblo está indignado en San Francisco de Macor y Xenovil yo soy de allá de Xenovil y realmente uno esperaba que la justicia deba ser otro tipo de justicia porque la verdad es que fue muy deprimente cantarle 5 años solamente porque inclusive el Ministerio Público había dicho que eran 20 y 30 y todo el mundo estaba preparado porque por ejemplo en el caso de aquí con el caso de Rafa Peralta aquí el Ministerio Público determinó que eran 30 y 30 fueron porque realmente cuando se programó así la fiscal de aquí fue siempre activa en ese sentido así que realmente yo he solto al pueblo de San Francisco de Xenovil de mi provincia que se mantenga que se mantenga tranquilo porque la verdad que ya se resolvió pero que esté pendiente que se va el procurador habló que va a haber una operación para ver si realmente se hizo la situación gracias hermano buenas noches quien nos habla y desde donde buenas noches si José Duarte de New York adelante José si quieres hacer una preguntita así adelante a ver si viene así no es me dice Genaro que viene a Tago Amar no sé si viene a los 5 Genaro no traen la silla eléctrica usted lo sabe que traen la silla eléctrica y que lo fulminan ahí porque el pobre no tiene derecho a justicia y ellos ellos son pobres no nos engañemos buenas noches aquí nos habla y desde donde donde habla la joven la joven que habló ahí estudiante de derecho el término de derecho si Valentín Medrano es un bebé donde habla esa mujer le da 20 mil patas él dejó mucho que desear con el planteamiento de él no no eso es un irrespeto mucho que desear no 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 eso es un irrespeto de parte de él buenas noches quien nos habla y desde donde los dos los dos son tribunos Valentín es bueno pero ella es excelente pero ella está apasionada apasionada y emocionada pero ella dio explicaciones técnicas jurídicas sí pero está emocionada buenas noches quien nos habla y desde donde adelante hermano mira yo soy abogado y de verdad te digo que quizás uno hubiese querido desde el punto de vista emocional que dieran 30 y 30 exacto desde el punto de vista que el tribunal de San Francisco Clamacorín esa sentencia desde el punto de vista jurídico correcta incluso los magistrados tuvieron que buscar de abajo para poderle dar 5 años a la señora tuvieron que buscar lo de lo de la sustracción de menores que el fiscal no lo pidió el fiscal no plantearon eso si ella no saca de abajo lo más probable era que tuvieran que poner en libertad porque las otras justificaciones jurídicas no le cabían no le iban con su participación y en el caso del hijo de ella del muchacho del Marley también tuvieron que sacar de abajo y asumir la barbarie como un elemento incluso que va a crear precedentes en la República Dominicana se agarra sentencia desde el punto de vista jurídico no populista ni a nivel de prensa y las redes es una sentencia que se ajusta al derecho y que va a ser beneficiosa para el sistema judicial de la República Dominicana Muchísimas gracias Buenas noches ¿Quién nos habla y desde dónde? Gracias Buenas noches José Te habla el ingeniero productor y periodista Porfirio J. Santos Adelante Mira, yo escuché a Valentín y escuché también al juez que emitió la sentencia y todos ellos se han ido por una parte que tiene que ver con el ocultamiento del cadáver pero se han olvidado del Gensis el principio que ocasionó todo esto y como ingeniero yo quiero aplicar en este caso la segunda ley de Newton que dice que para una partícula moverse tiene que haber una fuerza mayor que ella que le produzca un desplazamiento y Marlon tenía cuatro años y ha morido con esa niña y no había pasado nada el problema es cuando ella queda embarazada y saben que la niña está embarazada entonces ¿Quién le dice a Marlon que ese niño no puede nacer? ¿Qué ocasiona la actitud de él contra una mujer que tiene cuatro años viviendo con ella compartiendo con ella y me imagino que como era su novia amándola entonces el Gensis de eso está en una parte en esa fuerza mayor que él podía tener para moverlo a actuar de una forma que él no quería pero que esa fuerza mayor lo obligaba a actuar eso aplicando la segunda ley de Newton lo que quiero decir con esto es que el caso que se produce del asesinato de la joven tiene que ver alguien detrás de eso que fuera el detonante el que motivara para que eso así aconteciera y los jueces y los abogados como decía al principio lo que se han ido es por la parte del ocultamiento del cadáver porque es la sentencia más favorable porque es la sentencia que es benigna pero cuando si se fueran al Gensis lo que produce esa muerte entonces van a encontrar el grado de complicidad del grado arquitectónico o sea de arquitectura que hace y produce que ese movimiento acontezca para que esa niña muera que era que era que cosa el embarazo de ese de ese niño porque me imagino que como joven Marlon no iba no quería que su primer hijo fuera su animado pero una fuerza mayor que la que él tenía que la fuerza de voluntad fue lo que lo movió a él a ejercer esa acción que aplica un minuto en su postulado Muchísimas gracias hermanos señores vamos a una pausa cuando retornemos más en este gobierno de la noche Esta es Z101 Cadena Internacional WVJP 1110 Kilohertz Caguas Puerto Rico siempre pensando en ti cada vez más cerca Z101 Señores son las 11 8 minutos en este gobierno de la noche vamos a estar pendientes a ver qué pasa con la llegada del presidente Danilo Medina y su recorrido amplio por China y que vino con más de 18 acuerdos entre ellos un préstamo de más de 600 millones de pesos ay dioma deuda hasta los vinietos de Gilbert van a estar pagando bueno cuántos cuartos va a tocar el presidente del 2020 ya lo sabe señores es el tiempo de escuchar a nuestra compañera Adelaida Martínez ah soy yo buenas noches mira este caso yo estaba esta mañana por ahí por los lados de Ced y Matt señores estaba todo el mundo pendiente a la sentencia si no era mirando el televisor porque estaba todo en cadena viendo la audiencia el caso del fallo de la sentencia en relación a Marlin Marlon Emily Peguero la recepcionista con unos audífonos le cantaron 30 y cuando se escuchaba los 5 de la señora ahí todos empezaban a criticar y a quejarse y yo estaba en el mostrador ahí de la chica que iba a una autorización ahí con Senasa y le decía no pero no esperes 20 no le van a echar 20 años a Marlin esperan menos de ahí no tengan unas expectativas tan altas porque el ministerio una cosa y el señor uno que llamó ahorita decía porque el ministerio ellos solicitan pero los jueces son los que disponen según las pruebas que el ministerio someta y he escuchado a muchos expertos en términos jurídicos diciendo fue correcta jurídicamente la sentencia tanto contra Marlon como contra contra Marlin y la gente aquí también escribiéndome sobre el caso pero el ministerio público va a apelar vamos a ver si presenta qué sé yo otras pruebas habidas y por haber pero la gente yo sé que es un caso que ha consternado en gran manera a todo el pueblo dominicano y a veces las pasiones no nos permiten ver un poco más allá hasta de las cosas como deben ser en términos procesalmente hablando y ya en el fallo final yo no soy abogada pero tengo amigos abogados y uno escuchando también a los expertos con bastante lógica y fundamento explican las cosas y uno dice con chale si tienen razón tienen sentido pero ese señor está ahí yo creo que el peor castigo para esa señora es que tiene que aceptar que sobre la costilla de su hijo el amor de una madre tampoco hay que olvidarse eso 30 años ese muchacho tiene en la costilla yo creo que no hay peor condena ¿qué edad tiene él? ¿qué edad tiene él? 19 años 19 más 30 le llevaba 4 años son 50 a Emily sale a los 50 años acuérdate que él puede apelar a mitad de sentencia a mitad de los 15 claro y dependiendo si tiene un año y pico si tiene buen comportamiento puede hacerlo algo si tiene un año y pico esos casos están mediatizados así lo que pasa es que este pueblo olvida mira pero mire el caso llenas a Ibar nunca se olvidó y ese muchacho apeló y apeló y apeló y apeló y el pueblo estaba encima de ese caso pero y tuvo que cumplir su condena pero cuando eso el pueblo por lo menos tenía capacidad de asombro ya hemos perdido la capacidad de asombro y con tantos casos parecidos o de una naturaleza más o menos la gente ha perdido eso oye tú le das larga a las situaciones y después pasan y la gente olvida los detalles y el que estaba pendiente ya no está es decir aquí se está jugando al tiempo y tú vas a ver que con el tiempo este muchacho va a salir ahora yo lo que sí le voy a decir una cosa y con esto no quiero ni a Susana pero Marlin Martínez Marlon y esa familia va a tener que desaparecer de San Francisco de Macorís bueno lamentablemente porque mientras lo vean la gente va a seguir recordando esa situación muy lamentable y este caso debe ser un caso de elección en todos los ámbitos de la vida sobre todo en el seno familiar en el de la crianza y en el de las madres los padres a veces algunos hasta manipuladores mira es una situación difícil y compleja señores son dos familias destrozadas una más que otra porque Emily no está ni su bebecito tampoco ellos están trancados presos como debe ser pero hay que dejar a veces las pasiones de lado señores yo veo a la gente haciendo huelgas quemando gomas ustedes están inconformes ya el ministerio público va a apelar va a proceder como debe la sentencia contra Marlon 30 años pena máxima este caso va a seguir va a seguir eso no se queda ahí pero llamar a la gente a a pensar un poquito es difícil es difícil que las pasiones no se mantengan a flor de piel sobre todo cuando son casos como estos yo escucho a muchas mujeres si hubiese sido a mi hija si hubiese sido a mi hijo por Dios Dios nos libre Dios nos libre de atravesar por una situación así porque póngase usted en el lugar de Marley cuando nosotros vimos esa maleta cuando se abrió cuando se pasó oye yo me pongo en ese momento y me pongo ahora en el momento de la sentencia y de verdad que uno aunque y óyeme el problema es de hecho no de derecho el pueblo está incómodo porque el pueblo entiende que no se ha debido bueno legalmente se ha cumplido pero debió dársele más fuerza a lo que era el caso de Marley proporcionalmente al hecho sí exacto porque es demasiado benigno estamos hablando de cinco años ya puede apelar dentro de un año un año y dos meses puede apelar su libertad tú sabes que fueron demasiadas cosas tú sabes que ella yo hablé con con un fiscal yo me acuerdo me acuerdo de esa maleta yo me acuerdo de ese hallazgo porque cuando eso todavía yo estaba en cadena de noticias coordinando prensa y a nosotros nos dio esa cobertura completa y me acuerdo de ella con la rueda de prensa mi niña te esperamos esa es la parte que más duele y esa es la parte que más se tiene indignado y ella sabía que estaba muerta esa es la parte que más rabia señores no es de derecho es de hecho es dolor entonces esa condena es Dios que se la va a dar a ella porque la justicia en la tierra ya la proporcionó Dios es bondadoso y misericordioso yo lo que espero que en la apelación la Procuraduría General de la República óyeme y fundamentarme por la nuevas pruebas revise se vuelva un MCA se vuelva lo que quiera pero que logre que haga más digno el descanso de esa niña y que lleve más paz y más sosiego a esa familia óyeme estamos hablando de que dentro de un año y pico esta mujer va a poder un año va a poder reír si sigue así un año para afuera más o menos un año más o menos de acuerdo a su comportamiento pues esa esa escena cuando uno recuerda como en esa rueda de prensa de manera muy descarada y hasta con llanto y todo con jirrío y todo la señora mi niña regresa todos te queremos te esperamos no importa lo que haya pasado ven charlatana entonces si ver ahora no 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 señora Marlin el dolor no es de derecho eso no se rezarse ni se perdona así por así yo creo que la sociedad tiene toda su razón en molestarse en indignarse en llenarse de rabia quiero felicitar a Ingrid algo excelente trabajo como abogada muy buen trabajo así es Ingrid hermana donde quiera que te ve donde quiera que estés excelente trabajo Ingrid se comió los libros se los comió entonces esperar que el ministerio público pues pueda fundamentar mejor su apelación para que la sociedad se esté un poco más tranquila y para que tanto la familia de Emily Peguero como fueron dos vidas señores no fue solamente Emily Peguero el bebecito de ella ella también dos vidas que lastimoso todo esto pero el remordimiento no la dejará no la dejará ella vivir en paz bueno uno se pone ese peor que la justicia terrenal uno se pone a ver ese tipo de personajes que debe haber muchos problemas ahí porque para actuar como esa señora actuó para sentarse en frente de cámaras de periodistas y actuar como hacer ese teatro como si hubiese estado firmando una novela mexicana con sus lágrimas y todo señora usted tiene que pagar pero pagar muy caro lo que esa familia está sufriendo hoy lo que está padeciendo toda una sociedad y también las familias de todas esas muchachitas que empezaron a aparecer a raíz del caso de Emily Peguero a la sociedad calma calma y esperemos que el ministerio público pueda en este proceso de apelación fundamentar mejor porque se centraron yo creo más en Marlon dejaron un poquito de lado a Marlene vamos a centrarnos en esa señora porque ahí hay muchos casos y hay muchas cosas que estudiar en términos de personalidad de esa señora que nos dijo lo que realmente era cuando hizo esa rueda de prensa y magistralmente actuó de manera descarada y cínica la sentencia jurídicamente fue correcta vamos a mantener las pasiones esperar que el ministerio público pueda fundamentar mejor la apelación para que la sociedad esté en calma con 20 minutos en la noche continuamos en el gobierno de la noche esta es la Z101 Don Fiero Valenzuela gracias gracias compañero lo voy a hacer breve porque Gilbert debe intervenir no podemos tratar de que Gilbert hable tan tarde pero de la idea de Josefina ya tú sabes cómo es miren distinguido compañero con la noche miren que yo no estaba aquí ya tú te quieres limpiar la mano como Pilato no yo no estaba aquí con la anuencia de todos nuestros hermanos que hoy tiene este caso que tiene todo el mundo triste porque eso conmueve el alma de la nación a propósito de eso me dicen que todavía eso está encendido por allá pero claro igual que en agua le dieron el tiro al muchacho mayormente me escribieron hace un momentito yo te mandé el video que estábamos que estábamos tratando de ponernos en contacto con la gente por allá pero dicen que el asunto está caliente San Francisco yo voy a ver si localizo a alguien adelante mire entonces haciendo una pequeña pausa en este caso que tiene el alma de la nación conmocionada decir un la efeméride de hoy a propósito de los héroes hoy es 7 de noviembre miércoles 7 de noviembre y un 7 de noviembre pero de 1808 es la batalla de palo hincado la batalla en que también se le denomina la batalla la reconquista porque es cuando los los criollos junto a a españoles comandado por Juan Sánchez Ramírez el atero claro logran reconquistar y arrebatarle a Francia la posesión de este lado de la isla ahí hay un y bueno siempre casi nunca dicen los historiadores que se le dice la batalla de palo hincado porque es una sabana próximo al seibo donde se da la batalla pues se le dice la batalla de palo hincado y visiten ahí señores ahí hay un un monumento en el seibo para honrar a estos héroes al igual que visiten cuando usted tenga la oportunidad para que le den valor a las cosas de su país y puedan debatir porque aquí todo el mundo sabe de todo pero nadie coge un libro y nadie visita un monumento hoy todo el mundo es abogado hoy todo el mundo es abogado y cuando hablamos de Santana y hablamos de Duarte todo el mundo es historiador pero visiten ese monumento mire vayan al monumento de Juan Sánchez Ramírez en Cotuí y al monumento del seibo para que puedan hablar hay una leyenda hay que luego de esa derrota el padre de Santana que era un militar español luego que fue derrotado el comandante francés Ferran que se da un tiro el padre de Santana que se llamaba Pedro Santana se desmontó de su caballo y fue y le mochó la cabeza entonces esa es una leyenda que ha ido corriendo o sea que hoy día de la batalla de Pablo Incado o sea que debemos honrar nuestros héroes siempre me quejo que casi a estas cosas que deben educar nunca se le da la importancia a nuestras autoridades usted entra a Efemérides patria y eso no está mire regresando al tema que es que no tiene patas arriba no tienen vilo hay hubo personas ya mis compañeros fuera del aire lo dijeron lo dijeron de forma muy apropiada hay gente que pescando y pecando en río revuelto las dos cosas porque son pecadores y son pescadores porque usted agarrar y un caso como este y montarse para conseguir view usted es un desgraciado usted es un pecador con el dolor de esta familia me voy a referir específicamente habló muchísima gente buscando view a Chey de García mamá tú te ya te autodenomina la mamá del humor pero hoy te pasaste tú no puedes decir que este país es una M que tú es que se yo que si tú quieres verte para ti la forma como hablaste fue baja eso te quedó muy mal además si aquí se permitiese la música yo le pediría al intenso que ponga lo de teatro lo tuyo puro teatro lo de la Lupe porque y que mal le quedó eso a Chey de ese teatro que hizo incluso perdonen esta expresión el fiero es medio tonto y a veces freco eso es como la señora que hablaba del orgasmo Chey de si tú a tu marido con el perdón de Adelaide que yo respeto mucho a Adelaide si Chey de si si no y lo hace de forma magistral si ella hace ese teatro al marido simulando un orgasmo como ella simuló se veía a Chey de simulando simulando que estaba charlatana sin embargo nunca Chey de García salió a los medios de comunicación como ninguna otras comunicadoras a pedir justicia cuando un desgraciado tiró a una joven de un octavo piso que ellos la conocen bien y ella la conoce bien y nunca salió llorando simulando en los medios de comunicación así es que Chey de García que se repete un poco más fue bajo se ve ella simulando y reitero que si tú le simulas a tu marido te va a botar simulando un orgasmo porque lo hizo muy mal yo diría que Chey de no necesita eso no claro que no ella no necesita eso porque ella es una figura esa bajeza no no digo por eso digo que no necesita a lo mejor ella se sintió que ese que tú le viste la cara o sea actúa y actúa de mala forma pero yo creo que ella no necesita eso hoy maldijo el país dijo maldita República Dominicana la maldita eres tú el país que la ha hecho rica con ese humor desagradable que ella hace y vulgar ese claro claro hoy la maldita la única maldita eres tú Chedi no nuestro país yo soy nacionalista aquí no pueden venir a arrojar lodo sobre nuestro país pero depende en un momento en un momento que haciendo teatro como hizo ella mira ya para dejar a mi hermano Gilbert que va a calentar este micrófono mucho más porque viene continuamos en el gobierno de la noche ya son las 11 con 29 minutos Roberto concluyendo con con lo que mi predica anda ahí alguien un amigo escribió bueno a ella le pusieron 5 años y Omega 5 años sin haber matado a nadie yo sigo pidiendo que de la misma forma que esta señora va a salir en un año que tengan esa misma consideración con Omega y que salga ahora en diciembre porque Omega no ha matado a nadie o sea porque la justicia es benigna con uno y benigna y y tan duro con otro don Gilbert buenas noches buenas noches hermanos para nosotros lo que trabajamos esta actividad es una pena y hay obligatoriamente que eh entrar dentro de todo de este tipo de 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 mundo que se ha armado de este tema de Emelin su familia las actividades que se han producido los hechos de violencia que se han producido en San Francisco de Macorís pero yo quiero irme por una parte que yo entiendo cardinal y fundamental sobre este caso y que eh de una manera u otra si hubiera existido favorecía favorecía a una condena mayor a una condena mayor tanto Roberto tanto de Marlon como de su madre pero las luchas políticas del país incluyendo tanto la iglesia católica incluyendo la clase política dominicana incluyendo la sociedad civil y los poderes fácticos de república dominicana han impedido han impedido que el código penal dominicano esté en el congreso en una gaveta y no se haya podido aprobar ay pero es verdad Jir ustedes saben por qué que lúcido estás ustedes saben por qué ajá si el código penal nuevo hubiera estado aprobado Marlon tuviera 40 años en el día de hoy ay sí 40 años en el día de hoy y la señora hoy la sociedad dominicana no estuviera pidiendo ni diciendo que la condena fue que no fue una condena justa en con relación a la madre de Marlon porque hubiera existido la figura de la complicidad que está en el código de ahora pero el autor intelectual se le hubiera aplicado esa esa figura jurídica que está en el código penal nuevo y que no ha sido aprobado por las mezquindades de los diferentes sectores de la república dominicana ya que yo responsabilizo básicamente a la iglesia a las iglesias las iglesias que han frenado la aprobación del código por el aborto el tema del aborto el liderazgo político nacional porque esos congresistas no significan nada es el liderazgo político nacional que le baja la línea a esos congresistas para que aprueben el código penal dominicano ese código tiene señores la el máximo de pena la pena máxima de 40 años el código nuevo tiene el tema de la como se llama la la el cúmulo de pena tipificaciones del cúmulo de pena 60 años para el cúmulo de pena ahí Marlon hubiera tenido serios problemas en el día de hoy señores y la madre también pero no se aprobó no se ha aprobado por la mezquindad de muchísimos sectores que hay en república dominicana que eso le hace daño a la sociedad dominicana porque hoy no estuviera el padre de Marlon ni la madre Marlon disgustado con la sentencia que en el día de hoy se dio a conocer por el cuarto juzgado de la instrucción de San Francisco de Macorís la figura del ácido del diablo está ahí en ese nuevo código la figura del sicariato está ahí en ese nuevo código el terrorismo también y no se ha aprobado todavía parece que el feminicidio sí la figura del feminicidio está ahí la del terrorismo Roberto hay una ley especial que fue que recuerda que fue la única vez que se ha aplicado esa ley fue al joven que le pegó fuego al metro recuerdan el único preso que hay por 35 años el único preso que hay por esa ley en el país por terrorismo por terrorismo es ese joven es un país que realmente aquí no se hacen actos terroristas ¿por qué a él si le aplicaron esa parte del código y entonces a otros no? no, no porque esa es una ley especial una ley especial no está en el código eso no está en el código oigan bien las figuras que yo he numerado que están en el código nuevo entonces porque aquí se hacen muchísimos movimientos sociales a cada rato para pedir que el gobierno impulse una serie de cosas ¿por qué no se hace un movimiento y se lanzan a la calle para aprobar esto para que la sociedad dominicana en el día de hoy no se sienta tan lastimada por una decisión judicial que no puede ir más allá de lo que el código penal dominicano establece aunque quizás no lo hubiesen aplicado esos 40 años no, no había que aplicárselo no, no había que aplicárselo Roberto no, no había que aplicárselo pero te aplicaron los 30 que es lo que aplica la justicia papá este código establece que son 30 y te lo aplicaron claro que se lo aplican claro que sí a Marlon le aplicaban los 40 y cuidado se le aplicaba también el cúmulo de pena cuidado entonces lo que quiero decirles dicho señores en este en este caso es que miren como la situación política de un país y vuelvo y digo la palabra mezquindad miren como produce una serie de factores y de fallos que produce una anomia jurídica y también por ende una anomia social entonces lo que yo estoy haciendo en este momento es un llamado al congreso nacional que a propósito en el día de hoy Fidel Santana ha dicho que ya se está elaborando Adelaida una ley especial para tratar el aborto una ley especial y dar el paso a que el congreso pueda aprobar el código penal con todos con todas estas figuras modernas para la aplicación de justicia en República Dominicana y esa ampliación de delitos que se han producido en el país por el crecimiento de la sociedad el desarrollo de la sociedad que se puedan enfrentar que el que comente un delito de esta categoría que yo he anunciado pues sea condenado porque las demás legislaciones como el código penal dominicano actual la ley que estamos ahora mismo utilizando no contempla estas figuras que yo he señalado demostrado demostrado está señores para finalizar que hablábamos en esta mesa recientemente de que las presiones sociales oigan bien de que las presiones sociales llevaban a los jueces a dictar sentencias mediáticas y acogidas a presiones sociales en este caso el tribunal colegiado de San Francisco de Macorís no acató el llamado de la presión social y es lo que yo siempre decía y mantengo sostengo y hasta la posteridad lo digo los jueces ningunos jueces ningún juez dicta sentencia por presión mediática ni de los medios de comunicación como se dijo aquí en esta mesa ¿tú consideras justa la sentencia dictada hoy para Marlon y Marlin Martínez? jurídicamente y de acuerdo a lo que el código establece está correcta jurídicamente sí está correcta en tu criterio personal personal mi criterio personal en este caso no cuenta porque yo yo me ajusto a lo que el código establece no es que yo voy a ser abogado yo no puedo decirte a ti otra cosa tu defensa está bien pero tú recuerdas aquel principio que dice que el que una cosa sea ley no significa que sea buena pero debería ser buena ninguna ley es perfecta ninguna ley es perfecta a mí me encanta el tecnicismo de los abogados ninguna ley es perfecta ellos se defienden como gato boca rica ni ninguna sentencia es perfecta como gato boca arriba ninguna ninguna así es que entonces tu criterio no cuenta es que en este caso yo no puedo decirte a ti como ciudadano lo que yo entienda no puedes decirlo como ciudadano no 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 yo te pondría en jaque con algo porque yo te digo a ti en este caso yo tengo que hablarle al pueblo con lo que establece la ley yo no puedo salirme de lo que establece la ley porque entonces caería en lo que está pidiendo un pueblo que no conoce la ley pero yo quisiera que tú por un momentito seas el ciudadano que tú crees que él es de la gleba insurreta que está quemando el país yo no puedo yo no puedo llamar a que se queme San Francisco de Macorís no yo lo estoy llamando yo lo estoy llamando a eso no yo no estoy diciendo que tú lo estás llamando pero pareciera que sí pareciera que sí yo no estoy diciendo que tú lo estás llamando pero yo quisiera que tú seas ciudadano por un momento o que lo entiendas así que deje la toga y el birrete de un ladito por un momento y me diga si la sentencia fue justa fue justa considera que fue justa claro que sí fue justa no más palabras el mecanismo que es un ciudadano con nociones de derecho el mecanismo que procede en lo adelante es que usted vaya a apelación ah bueno le puse ese inciso entonces vaya a apelación y utilice los mecanismos que da la ley fue justa yo también creo lo mismo claro que sí fue justa llévatelo Félix llévatelo Félix no 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 lo del procurador hizo lo correcto y oiga lo que le digo el que me conoce sabe que soy súper crítico y a veces hasta se me pasa la mano la rueda de prensa de la procuraduría estuvo muy correcta le decía a Josefina que aunque no me gustó la actuación del ministerio público allá en el juicio que le dejó toda la responsabilidad a los jueces la rueda de prensa del procurador diciendo que él estaba conforme en cuanto a Marlon con los 30 pero que estaba inconforme con los 5 años que iba a apelar es correctísimo lo del procurador excelente y que siga para adelante porque la sociedad espera más mira han desaparecido algunos taparraos 8-0-9 7-3-2 0-1-0 8-0-9 yo no entendí eso no hasta el tonto y yo para tenerle 8-0-9 7-3-2 0-1-0-1 8-0-9 200 0-1-0-1 y al 8-5-5 2-21 0-1-0-1 gobierno de la noche buenas buenas noches quien nos habla y desde donde díselo de San Domingo Este adelante hermano así mismo como combatimos a los criminales los de Cuyo Banco los de Cuyo Verde los de Cuyo Marrón los de Cuyo Marrón los de Cuyo Abajo los claqueros los de los robas celulares los asesinos en la calle y jamás tampoco llegan allá cuando vamos a empezar a combatir personas como la que me pusieron una ficha injustificadamente aquellos que tienen un uniforme negro de la DNCD que se tiran en una redada acogen a quien ellos quieren reportan en una página tenía 15 porciones a una persona como yo que tiene tres oiga bien tres trabajos yo no tengo tiempo con lo que me gusta la mujer ni para mirar una por ser soltero divorciado hace un año con los hijos y tengo tres trabajos para mantener a sus niños de nueve y ocho yo no tengo tiempo para respirar ni para bañarme bien yo duermo cuatro o cinco horas diarias ¿qué tiempo tengo yo para darme a decir voy en una esquina en una cuestión yo no escribo ahí tengo una ficha yo a los 57 años de edad tengo que coger 15 charlas tengo que coger mi concurso a esta edad yo soy un profesional graduado de universidad en Estados Unidos ¿qué va a ser un cursito aquí de este país para mí a los 57 años de edad porque soy un profesional ya se tirado ¿entiendes? ¿qué van a mejorar mi vida con esa sentencia que me han dado solo porque 85 mil pesos de multa que van a parar su abogado si yo sabe de quién es un negocio que tiene enterrado donde ganan todos todos los abogados se venden y ahí le ponen a ver cobró el fiscal y cobró a todas las jueces bueno ahí está esta su denuncia gobierno de la noche buenas buenas noches ¿quién nos habla y desde dónde? bueno le hablo a María Almonte adelante señor Antonio Norte mira yo quiero decir que un comunicador cuando disiente de la opinión de en este caso un radio oyente tiene que tener mucho cuidado con los términos que usa tiene que tratar de poner ejemplo en el uso del lenguaje me parece que la imagen esta del orgasmo usada por uno de ustedes para referirse a la opinión de Chérez Castilla no es la más adecuada es irrespetuosa por demás sobre todo cuando se trata de una dama buenas noches gobierno de la noche buenas buenas noches ¿quién nos habla y desde dónde? José Duarte adelante Duarte Gilbert sí usted escuchó la intervención de Freddy Mateo esta tarde de Freddy Mateo en el gobierno de la tarde no Andrés seguro no de Andrés L. Mateo no no lo escuché oh porque él dijo que la sentencia fue motrenca porque a malo fue condenado por homicidio involucario y aborto y barbarie y eso conlleva de tres años a veinte años entonces le dejaron ese hueco ahí ajá gobierno de la noche buenas buenas ¿quién nos habla y desde dónde? bueno mi nombre es Nelson José adelante Nelson lo que sucede es que yo he estado oyendo el programa y he estado mirando el caso de Marlon y Mar miren ahí los jueces leyeron una por una los artículos las cosas que tienen que ver con eso esa sentencia estuvo bien lamentablemente ahí lo que tienen que estar presos son la mamá de Emeline y el papá porque sabían que esa relación no se podía gobierno de la noche buenas buenas noches bueno gobierno de la noche buenas buenas noches distinguido le felicito por su programa gracias que no se hable desde dónde yo creo que la posición del honorable procurador general de la república fue más como para atacar la el fuego pero él sabe que esa sentencia era la crónica y la muerte iniciada de Emeline Martín como pertenece a la secretaria del poder no iba a ser condenada a más de 5 años gobierno de la noche buenas perdón jefe que yo lo llame de nuevo que usted me volvió así como que no le dio importancia yo estoy en dolor señor estoy en dolor me pusieron por voto de 3 años yo soy un hombre serio yo no vendo nada ni uso nada pero entiende yo me voy a decir a mí que es un personaje porque tiene un informe negro lo más honrado que yo que lo que ponga un cuaderno es lo que vale lo que ponga un deporte dígame yo puedo apelar eso puedo pelearlo puedo demandarlo a él a él a él a él a él a él ¿verdad que sí? buscar un abogado ¿qué fue lo que le pasó a él? el abogado mío el abogado mío fue el primero que se vendió ah no pero hay otros hay otros no tiene que buscarse un abogado porque ahí eso tiene que ir a tiene que judicializarse sí sí tiene que judicializar yo le cuento a usted que si vienen por ejemplo que no confiarían en los dominicanos si vienen dos gringos Estados Unidos con una maquinita esa que uno pone las manos y le hacen preguntas a uno y los temblores de tu pulso dicen si tú estás correcto o no si nos ponen a la policía un análisis con esa máquina te acuerdo que pierde y ahí te acuerdo que mi vida sobre eso que pierde pero hágalo así y trate de buscarse un buen abogado y denuncie digo vaya a la justicia usted está en su pleno derecho así es gobierno de la noche buenas son buenas sí señor Víctor Manuel Ortega ¿cómo? Víctor Manuel Ortega adelante hermano oye dime al fiero que cuando él vaya a tomar instrucciones de hablar como ya habló de Cérez García se tenga mucha cuenta porque el dolor ajeno y una mujer y que se dé cuenta que cuando mataron esas tres jóvenes cuando aparecieron dos jóvenes más y ya eso están condenados hace años y todavía en este caso no se ha condenado ahora que están dando sentencia y nosotros estamos todos estamos indignados desde aquí desde Nueva York por eso cuando aquí llegan nosotros tiramos huevos zapatazos de todo y soy dominicano también pero siento vergüenza por mi país bueno pero usted se queda por allá la queja mía con Che y de la siguiente es que ya no se puede referir en esos términos a nuestro país que este país es una mierda no de por Dios salvo buenas noches Roberto si a eso vamos sabemos de comunicadores que han dicho eso del país y usted no ha reclamado a cualquiera yo se lo reclamo igual yo tengo un pleito viejo con lo que dicen que este es un estado fallido yo mismo no estoy de acuerdo váyase para Haití yo no estoy de acuerdo váyase para Venezuela váyase para Argentina tú coges piedra para lo más chiquito eso es lo tuyo y Che de chiquita claro se ha hecho rica aquí con una comedia malísima la televisión mira no sabe bien que ha habido otros que han dicho lo mismo que han dicho lo mismo que Che de no 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 apuesto que mañana ella recoge esas declaraciones apuesto que mañana la recoge mañana la recoge tú verás a ella porque es chiquita gobierno de la noche buenas hola buena noche ¿quién nos habla y desde dónde? José García le habla desde San Luis adelante permítame decirle yo soy un padre de familia tengo seis hijas hermosas hijas tengo dos mellizas de 14 12 émeras de 16 una de 8 y una de 6 ninguna de esas muchachas todavía tiene amores y si en particularmente como dicen tienen amores con Dios por ahí yo investigo bien la sentencia está bien dada pero hay un problema el papá y la mamá de esas muchachitas tienen gran culpabilidad también debieron de ser juzgados ahí también por ponerla vulnerable delante de ese oso de ese ogro ¿ya usted me entiende? gobierno de la noche buenas hola buenas noches bien ¿quién nos habla y desde dónde? le está hablando Riquillo Méndez desde Providence Rhode Island adelante hermano quiero hacer una acotación respecto a la amiga Cherry Cherry quizás de palabras dice que el país es una buena tontería pero yo creo que hay que hay personas que en acciones en recrabajamiento de nuestro país lo hacen peor quiere decir que una persona puede diferenciarse de cualquier exposición sentimiento o lo que sea uno no tiene que denostar a nadie muchísimas gracias pasen muy buenas noches gobierno de la noche buenas buenas noches equipo saludos Samuel un saludo especial a todo el equipo para mí para Samuel Verde es un estado fallido es increíble que noticias tenemos yo no estoy de acuerdo con esas sentencias pasen buenas noches claro déjame dar una información que por cierto no tiene nada que ver con el caso Emily Peguero el próximo sábado 10 de noviembre se estarán realizando las elecciones para la asociación de abogados militares y policías activos en retiro se llama Adampar que por primera vez en la historia los curistas de las fuerzas armadas y la policía nacional se unen para conformar una asociación de esa índole las votaciones se llevarán a cabo el sábado 10 de noviembre en horario de 9 a 4 de la tarde en las instalaciones del cine teatro ISFA ubicado detrás del supermercado nacional de la avenida Núñez de Cáceres en el millón así que los abogados militares ya saben el próximo sábado 10 de 9 de la mañana a 4 de la tarde a elegir la nueva directiva de Adampar mira otra información que no tiene que ver nada con eso es que hoy se coló así al pacitito al pacitito Radamés Camacho Participación Ciudadana acudió al Congreso a pedir la destitución de Radamés Camacho le está pidiendo un juicio político recuerden que él no ha hecho su declaración jurada de bienes que o juicio político o que renuncie o sea que eso será noticia mañana en los diarios sobre Participación Ciudadana pero usted no oye que estamos hablando de un asunto importante 11.55 minutos continuamos en el gobierno de la noche repete la iglesia si por aquí usted hizo un comentario ahorita la iglesia para mí es un monumento de bondad de transparencia y de moral gobierno eso no fue lo que usted dijo detrás de los micrófonos nadie me lo puede probar porque yo no quien me puede probar eso buenas noches quien a donde buenas noches vamos a meternos quien nos habla y desde donde no ha sido así adelante Fiero nunca me ha gustado nunca me ha gustado la comedia de Fiero nunca me ha gustado no se entiende Fiero gobierno fue para el Fiero yo no me entendí Fiero y Fieri ya quien nos habla y desde donde Ariel Jiménez desde Alaska adelante hermano mi Alaska Josefina hermano debe estar mucho frío oye algo oye algo porque yo estoy viendo la realidad de mi país no quiere decir que yo estoy hablando mal de mi país mira la hora que yo estoy pendiente de ustedes por la mañana pero da pena que uno a veces pasando trabajo en este país y no puede ir a su país por lo caro de unos pasajes entonces yo a veces no quiero respetar a un político que le dan más permanencia aún en una llamada o en la TV donde tú le preguntas que grado de escuela usted tiene quinto curso y lo que quiere una política para robarle al pueblo entonces oye porque uno va a la cosa mala que yo llego al aeropuerto y maltratan a mí y le dan permanencia a un blanquito que a lo mejor no hace mala cosa allá porque somos lambones los dominicanos por eso yo no puedo decir que yo estoy hablando mal de mi país que a la mayoría son madulones gracias buenas noches gobierno buenas noches como se siente bien gracias por escucharlo saluda Josefina Belaira gracias por escucharle de nuevo y a Roberto y a Gilbert saludo profesor un placer para nosotros escucharle gracias igual hermano bueno tengo discrepancia con Roberto y con Gilbert un poco y creo que eso no atenta en ninguna manera contra la buena amistad no no adelante adelante pregunta 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 el fiero que cuál de los Roberto el bueno o el malo es con Roberto Valenzuela que siempre tiene un discurso incendiario el malísimo que creo que a veces le puede poner en peligro los malos yo creo que no es el calificativo más adecuado es de cariño pero pero como las ondas hercianas llegan tan amplia fiero quizás el término para referirse a una dama independientemente de su comportamiento quizás por parte de quien hace uso de la palabra desde ahí debe ser un poco más comedido con mucha molestia le refiero a eso a Gilbert le refiero bueno hay cosas que la justicia lo aborrece pero que la ley lo permite y no todo lo que la ley permite o no todo lo que es legal necesariamente es justo yo creo que lo que decía Josefina hay cosas que son realmente de derechos si bien si bien la aplicación desde el punto de vista procesal y desde mi poquita prestación que puedo hacer como incipiente en el derecho al escuchar al juez sino que casi hizo poesía cuando estaba haciendo las motivaciones antes de pronunciar la sentencia me parece que realmente obraron de acuerdo de acuerdo a lo que establece la norma procesal y a lo que establece el código penal obraron de manera correcta en cuanto a lo de la lo de la aprobación del nuevo código procesal penal Gilbert en en el parlamento o en el congreso en el senado no legislan curas ni pastores ni mustías ni cardenales ni imanes ni ayatolas dirigen o determinan una serie de legisladores con intereses políticos de acuerdo a como se presenten las cosas para ellos la iglesia si bien puede tener algún tipo de influencia como cualquier otro grupo social pero realmente no se le puede obligar la responsabilidad mayoritaria y definitiva que recae sobre esa gente que levanta la mano para aprobar cosas que muchas veces la iglesia se opone como en el caso de la religión en la que está en la hora buena noche gracias profesor que llamada mira Gilbert con todo lo que digame magistrado con todo lo que está sucediendo en el país el artículo 59 del proyecto dice Eduardo Estrella que el artículo 59 del proyecto de presupuesto 2019 es inconstitucional que es un palo acechado a la población dándole un cheque en blanco al presidente para vender un político mediocre no jamás Roberto ese tema lo podemos debatir mañana Eduardo Estrella el de Dominicano para el cambio pero porque es inconstitucional porque el supone que es darle un cheque en blanco al presidente para vender parte de las empresas del estado Eduardo Estrella no ha hecho ningún aporte a este país todavía que haga aporte a este país en una campaña de corrupción de corrupción yo quiero que mañana llame a este país mira yo le voy a decir que llame mañana que llame mañana que me lo enseñe los aportes a este país por Dios mañana él va a llamar como ha hecho gente como quien como los corripios y bienvenidos Rodríguez llévatelos Helix esta es Z101 Cadena Internacional WVJP 1110 kHz la que se ha ocurrido de corrupción la que se está ocurrido no la que se ha ocurrido se supone que se ha ocurrido siempre